Vuelvo a mi cuchara y ando a estas ganas borrachas que volvete a ver No es que no quiera ladrarte, lo que no me anda soprando es la fe Y vuelvo a mi cuchara y ando a estas ganas borrachas que volvete a ver No es que no quiera cuidarte, ando golpeado, no puedo hacerte No, 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 no